¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, Griselda? ¿Estás un poco caída? Estoy bien, no estoy bien. ¿Por qué motivo? A mí me parece que Rolando no es el hombre. ¿Vos sabés que yo no sé si voy a encontrar al hombre de mi vida, Víctor? ¿Por qué te angustiás, mi amor? No sé. Sos tan bella. Sí. Tienes un envase realmente maravilloso, unas piernas divinas. Tenemos tiempo, mi amor, mucho tiempo. Ojalá no te equivoques. Bueno, ¿cómo me ves? Espléndida. Sí. ¿Podés girar? Ah, eso no me gustó. ¿Por qué no? ¿Tomá el pantalón? ¿No te gusta? El pantalón es hermoso, pero da lugar a la grosería, Griselda. Va a venir él y va a decir qué buen cometrapo tenés. Hola. Hola. Estaba por allá. Sí, bueno, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Otra vez? ¿Cómo te vas? Sí, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Pensé que la etapa de desconfianza había pasado entre nosotros dos. Pensé que te volteaba de entrada. No me gusta, ¿sí? De entrada de verdad. Ya me duele, ¿sí? Necesito que aflojes un poco con esto. Quiero que te dejes de una vez. Uno, pero es tiempo. ¿Podés ser vos terminando? No, es que vos no lo entendés. Es que no podemos. No, no, es que vos no lo entendés. Esto no es una cuestión tuya. No es algo personal. Así son los hombres. Así son los hombres. Desgraciadamente, Víctor, me abre los ojos. Lo tengo, Víctor. Gracias a Dios que me abre los ojos. Es así, no te equivocas. Sí, no me equivoco. Y se los voy a mostrar a los dos. Vamos a hacer un experimento. Mira, señor, ¿dónde son estas frutas tropicales? Ah, sí, son cítricos de la región norte de Oriente Medio. Ah, ¿qué dijo? No sé de dónde son las frutas, pero qué buenos pomelos tenés. No, señor, seguro que no. No, no, esto es un disparate. Mi amor, disfrutemos la comida. Disfrutemos los ricos platos. Uy, qué rico. Esto es exquisito. Son semillas de gladeo sagradas de la India. ¿Probaste? No, pero deben ser deliciosas. Ah, sí, deliciosas. Ojalá que estas mierditas sean afrodisíacas. Ah, todo el tiempo. Todo tiene que ir a ella. Cambiada la cabeza, si no. Bueno, verduras chinas. ¿Querés verduras chinas? Esta tiene como, qué sé yo, apio, tiene acelga, nabo, ¿no? El único nabo soy yo que me banco todo esto. Todo el tiempo estás de verdad en mal humor. Qué pena, qué pena. ¿Qué dice? Bueno, lo siento. Un poco de arroz a la turca. Sí, un poco de arroz a la turca. Bueno, convengamos que ella no ayuda demasiado. No, ella no ayuda. Ella no ayuda, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué decías? No, que quiero probarlo. Vamos. Quiero devorarlo. Ah, porque, claro. Ah, cuando me di, qué barbaridad. Qué feo. ¿Vos sabés que yo pensé que vos eras el padre de mis hijos? Quiero ser el padre de tus hijos. Dan una noche y te hago siete. No nos gusta. Una grosería y yo de verdad aposté a vos. Yo creí que eras el amor. Yo también.